Hace unos días estaba con una chica haciendo una sesión de asesoría emocional y me dice Andrés, lo que pasa es que no sé si yo lo estoy provocando. Y todas las mujeres que estén del otro lado, por favor escuchen esto, porque es la diferencia entre un hombre seguro y con confianza versus un hombre que es inseguro y termina siendo muy tóxico. Y volviendo a la historia, ella me contó que era una mujer muy simpática, muy divertida, muy alegre, muy llamativa por su propia energía, ¿no es cierto? Y claro, me contó que muchos hombres se le acercaban a hablarle, ¿no es cierto? Y claro, llamaba las miradas de muchos hombres también. Y por otro lado también las mujeres de cierto modo le mostraban cierta energía de envidia y también las mujeres que estaban en pareja le decían mi novio te está mirando y claro, generaba cierto malestar. Y ella se pone de novia con un chico que al principio estaba todo bien, ¿no? Pero de a poquito, claro, el chico le empezó a decir ¿Por qué todo el mundo te mira? ¿Y por qué te vestís así? ¿Y qué es lo que está pasando? Y ella, al ser una mujer con buenos pilares y valores y querer de cierto modo poner todo de sí para que el vínculo funcionara, claro, empezó a complacerlo. Y empezó a dejar de vestirse como quería vestirse, ir a los lugares que quería ir, dejar de ver a su familia, a sus amigos. Dejó de ir al gimnasio porque en el gimnasio la miraban e inclusive dejó de trabajar. Todo esto para complacerlo. Y claro, ella quedó así, mira, así quedó. Así quedó, mira esto, así quedó. Totalmente dependiente del tóxico. Bueno, escuchame bien, y esto aplica tanto para hombres como para mujeres, pero en este caso estamos hablando de las mujeres. Mira, si tú eres mujer, jamás dejes de brillar porque un hombre te lo pide. Jamás dejes de ser quien tú realmente eres y pierdas tu esencia de persona porque una pareja quiera pagarte. Jamás pierdas tu brillo por absolutamente nadie. Tienes que brillar dos veces más fuerte. Si te envidian, que te envíen el doble. Si te celan, que te celen el doble. Si te miran, que te miren el doble. Si tú estás respetando a tu pareja lo que otras personas piensen o digan de ti, mira, así, así, mira. Ahora, no es tu problema. Recuerda, el propósito de toda relación, pareja, familia, amigos, lo que sea, es ayudarte a crecer como persona con estabilidad, compatibilidad y compromiso. Si ese vínculo no te ayuda a crecer y te está haciendo involucionar, ese vínculo no tiene propósito en tu vida. Recuerda, si tú pones tu vida en pausa y cambias quien tú realmente eres para complacer o porque otra persona te lo está pidiendo, a corto plazo te evita la bronca, pero a largo plazo te trae mucho sufrimiento porque estás perdiendo tu esencia de persona, quien tú realmente eres. Y para concluir el video con un final feliz, esta muchacha pudo soltar al tóxico. Evidentemente tenía mucha dependencia, pero pudo soltar al tóxico. Claramente ya no tiene el nivel de vida que tenía, pero dice Andrés, soy mucho más feliz. Y eso es lo importante, ¿no? Perseguir lo que uno realmente quiere. Espero que ayude a muchas personas del otro lado a seguir el camino de su propia felicidad. Nos vemos en la próxima. ¡Chau! Esto es un caso de estudio de una mujer que se metió con un casi algo que quería consolidar el vínculo y tener una relación sana y bonita, pero le estaba pidiendo las expectativas correctas de una relación sana al hombre equivocado porque era un hombre que no podía tener una relación sana y te voy a explicar por qué. Bueno, resulta que se conocen en un viajecito ahí cortito que estaba haciendo ella, pegan buena onda, había buena química y el vínculo como que empezó a escalar. El problema es que ella venía cerrada emocionalmente de los últimos años y como que no estaba abierta a conectar, pero claro, ella llevaba años cerrada emocionalmente. Entonces, tu cuerpo va a querer conectar. Los seres humanos somos criaturas de conexión. Entonces, claro, terminas conectando con la persona equivocada porque es como al azar. Puede salir bien o puede salir mal y típicamente sale mal porque, en el caso de las mujeres, ¿por qué? Porque se le va a acercar, ¿qué hombre? El hombre que se le acerca a todas. Entonces, el problema es que te terminas abriendo con el hombre equivocado, porque precisamente no te estás abriendo emocionalmente de forma intencional. Pero yo lo dejo para otro video porque si no se me va muy largo. Entonces, ella se abre emocionalmente con el hombre equivocado, que era este muchacho, que claro, al principio la cortejó, se generó un espacio en el cual ella se pudo abrir emocionalmente porque resulta que tenían una especie de negocio junto para no dar mucho detalle del caso. Y ahí en ese momento como que conectaron. Hubo buena vibra, buena onda y él se mostró como el hombre perfecto al principio. Pero ella también vio desde el principio que él como que estaba en otra etapa de la vida, ¿no? Como que su vida era salir de fiesta, divertirse, pasarla bien, mujeres, alcohol, otras cosas. Entonces, como que no le cuadró y ella era una mujer muy fit, pero ella dijo, ah, mira, empezó a cambiar. Lo vio que ya se metió en la cabeza que lo podía cambiar. Pero bueno, de todos modos, el vínculo progresa y él ya al mes, mes y medio empieza a estar más distante, como que empezaba a hacer jueguitos, le bloqueaba las historias y demás. Y él ya empieza con comportamientos ambivalentes, inconsistentes, indiferentes, señales confusas. Y ella dice, pero Andrés no puede ser. Porque no puede ser que este hombre, que era tan bueno, al final de todo sea tan malo. Y claro, cuando una persona tiene malos valores, yo no puedo pedirle al mentiroso que no mienta. No miento, dijo el mentiroso. No le puedo pedir honestidad a una persona que no tiene la honestidad como valor por dentro de sí misma. Porque evidentemente es una persona que, pese a que yo le... ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué está en tu corazón? No lo vas a poder decir porque no es una persona que opera desde la honestidad. Él resolvía el conflicto a través de engañar, ocultar, mentir. Ese es su sistema de valores. Entonces uno tiene que empezar a mirar a través de ese lente. Claramente ella se dio cuenta de eso tarde o temprano y por suerte pudo salir de ahí. Pero claro, fue casi algo que le dolió mucho porque dice Andrés es que como que conocí a dos personas distintas. Y sí, porque al principio una persona de malos valores se va a enmascarar de forma intencional para conquistarte. Pero a largo plazo cuando se le cae la careta no ignores esas señales. Espero que ayude y va con amor. Este es un caso de estudio que hice en una consulta de asesoría emocional con una mujer que era amante de un hombre casado. Escuchame bien porque esto es bastante patológico pero bueno, lo tengo que decir para que las personas puedan sanar y no caer en este tipo de relaciones o vínculos. El problema es el siguiente, escuchame bien. Y la parte más desafiante que van a ver en un minuto es el rol de amantes no es el mismo rol de una relación desde la fidelidad, desde la monogamia. El rol es totalmente distinto. Entonces, las expectativas que se generan desde un vínculo de amantes son totalmente distintas a las expectativas de una relación desde el compromiso de la fidelidad y de la lealtad. Mira, te lo explico. La situación es la siguiente. Esto es un vínculo en el cual la mujer estaba casada por 10 años. Su esposo le es infiel en este caso. Ella, enojadísima, termina la relación, se divorcia y el tema es que dijo, es irónico lo que pasa a veces en la vida real, pero dijo, me transformé en lo que tanto temía porque ella pasó a ser amante de un hombre casado. Pero a veces hay despecho de por medio, quién sabe por qué. Hay muchos casos que hay que escarbar ahí. Yo estoy, evidentemente, modificando un poquito los detalles de este caso para que no se sepan las identidades. Pero el tema es que ella pasó a ser amante de un hombre casado. Pero el tema es que ella, saliendo de una relación donde la terminó por infidelidad, pasó a ser amante de un hombre casado, odiando y pasando a ser lo que tanto ella odiaba. Pero el tema es que se volvió a involucrar con un hombre totalmente manipulador. Y acá es donde viene la parte patológica, donde este hombre la celaba, le decía ¿por qué no me contestas? Le reclamaba cosas que no corresponden en un vínculo de amantes. Eso pasa a ser irónico porque le está reclamando algo y él se iba a dormir todas las noches con su esposa. Y le reclamaba a la amante como si fuera la novia. Pero alto ahí porque eso no es todo. Lo más irónico de este caso es que el hombre este era tan manipulador que le infundaba miedos todo el tiempo. Le decía, escuchame lo que voy a decir a continuación, porque esto es para caerse de espaldas. Le decía ya no hay buenos hombres. Ella es una mujer con hijos entonces le decía ¿Quién te va a querer con hijos y demás? Ya no hay buenos hombres. El hombre que está siendo infiel le decía ya no hay buenos hombres. Imagínate el nivel de manipulación. Y claro, este vínculo de amantes así entre como que no quiere la cosa pasaron tres años de amantes donde inclusive la esposa de este hombre sabía también que tenía un amante y demás pero se generan estos vínculos totalmente disfuncionales que se generan reclamos, quejas, celos, donde inclusive ni siquiera corresponde. Entonces cuando yo le pude poner en perspectiva la situación evidentemente ella pudo salir de ahí y ir a un vínculo donde le pueden dar una relación desde el respeto desde la confianza desde la lealtad con transparencia con celebrar las fiestas juntos las navidades todo eso con un vínculo sano un vínculo transparente pero si uno no le puede poner en perspectiva a veces es difícil de verlo porque uno se involucra demasiado emocionalmente con las personas equivocadas así que ojo con eso espero que ayude va con amor déjame saber si te pasó alguna cosa similar alguna vez y consulta privado amigo en consultaconandres.com o el link en el perfil nos vemos espero que ayude chau Andrés Barnaza por aquí si te gustó el video que acabas de ver te va a encantar este otro video que está por aquí o este otro que está por aquí no te olvides de suscribirte al canal dejarle un me gusta y también en la descripción tienes los cursos hombre alfa exclusivo para hombres universo femenino exclusivo para mujeres hablo de estos temas y mucho más link debajo comunidadéxito.com espero que ayude nos vemos en la próxima chau